No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego , Phamatola Siempre estás feliz En el momento pasé No nnahmen con problemas Si las manos levantaste Ahora si puedo deze Te vas a vas a intentar Fiertelando al nuevo vallen ¡Hажadlo! 1-2-3 2 para arriba 1-2-3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¡Ey! ¡Trencito! ¡Trencito! ¡Uh! ¡Trencito, bonita! ¡Arranche! ¡Ah, abajo! ¡Vamos! Agarra, Cheto, filma Filma, filma Sigue filmando, sigue filmando Véjame, sé si tu paleta no baila ¡Ven! 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 Ya baila, baila, baila Baila, baila ¡Ven! ¡Mira! 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 ¡Venga! ¡Voy listo! ¡Vamos Mati! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Niclas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Mati! ¡Mira! ¡Niclas! ¡ICIARI! Para atrás va adelante, para atrás pa alante, para atrás pa alante Mami, se reversa, mami, se reversa Mami, se reversa Algo saltar, algo saltar Mami, se reversa Telefono Telefono, dice No, allá está afuera Cuidado, ¿aló? Yo tengo mucha gracia No sé, de repente la puerta abre aquí Ya, es top No sé, de repente la puerta abre aquí